La cantería de Castilla y León La cantería de Castilla y León Los métodos de su explotación tradicional han exigido a la población local un gran esfuerzo físico y sacrificio. La cantería de Castilla y León Usando uñetas, punteros, cuñas y macetas, herramientas forjadas por los herreros para enfrentarse a los grandes bloques de piedra de las canteras, donde el hombre se ha batido durante años frente a la roca con sus manos desnudas, su fuerza física y destreza. La evolución del mercado, la demanda de piedra y los renovados métodos de trabajo han marcado decisivamente la continuidad de estas canteras. En algunos lugares, como la Sierra de Ávila, la explotación de granito ha decrecido, hasta en muchos casos desaparecer, debido a la dificultad de su explotación y la crisis del mercado de la construcción. En otros casos, como la piedra de Villamayor, la extracción de piedra se realiza actualmente de una manera muy reducida y selectiva, para atender casos muy particulares, como la restauración de obras históricas. En cambio, la explotación de la pizarra en el Bierzo y la caliza de Campaspero, continúa hoy en día a máximo rendimiento y con unas perspectivas de futuro muy positivas, fijando población local y contribuyendo a su desarrollo, gracias a la gran demanda de sus productos, incluso a nivel internacional, y la continuidad de sus recursos. En cualquier caso, la piedra de estas canteras ha formado parte activa de la historia de la región, siendo clave para el desarrollo y la idiosincrasia de las poblaciones que han crecido a la sombra de sus grandes bloques de piedra y configurando el variado mosaico de construcciones, monumentos y obras de arte que se encuentran a lo largo de Castilla y León. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.